¡Suscríbete al canal! 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 tu sueño siempre fue abandonar Penjano. ¿Por qué no puedes ser feliz aquí? Nuestros ancestros lucharon en grandes guerras. Murieron con honor y gloria. Se contarán historias sobre nuestras... grandes aventuras por generaciones. Quizá no sea glorioso, pero lo que hacemos beneficia a la aldea. Lo sé. ¿Pero está mal querer algo de emoción? Si eso es lo que quieres, sugiero que apostemos. Una cena con la señora Bo esta noche. El último en llenar el carro paga. ¿Trabajas más rápido que yo? ¿Desde cuándo? Acepto, Raiden. Eso es increíble. Muero de hambre. Me pregunto qué preparará la señora Bo. ¿Para ustedes? Lo que quieran. Gracias, señora Bo. Nos mal cría. Como los hijos que nunca tuve. Han practicado lo que les enseñé. Cuando podemos. La cosecha no deja tiempo para las artes marciales. Desde que empezaste a hablar, Kung Lao, solo pusiste excusas. Si no te preparas... Tus preparativos no funcionarán. Bien. No lo olvidaste. Ya veremos si te preparo algo especial esta noche. Qué bueno que tú pagas. La señora Bo está tan enojada que seguro nos cobrará más. ¿Yo pago? Tú terminaste al último. Pero entregué primero mi carro. ¿Entregar? La apuesta era llenar. Eso no es lo que yo recuerdo. Así son las cosas, ¿eh? ¿Qué te parece si arreglamos esto de hombre a hombre? Espera. ¿Te refieres a luchar? Sí. Aquí mismo. Ahora. La señora Bo puede mirar y criticar nuestra forma. Al mejor de tres. Muy bien. Debemos ser cuidadosos. La señora Bo nos echará si rompemos algo. Esto terminará antes de que eso ocurra. Te derrotaré en un instante. ¡Fight! ¡No! 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 ¿Quieres otra ronda? Ambos sabemos cómo terminará esto. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún ni me venciste! Ya llegará el día, Kung Lao. Sigue creyéndote eso. Tenías hambre. Todo estaba delicioso, señora Bo. Gracias, Raiden. Siempre es un placer cocinar para ustedes. Señora Bo. Los Lin Kuei esperan su respuesta. Estuve ocupada, Smoke. ¿Los Lin Kuei? ¿Quiénes son? No lo sé, pero no me gusta a dónde va esto. ¿Qué hacemos? Estar listos. Señora Bo, es una decisión simple. O paga nuestra protección. O pone este respetable lugar en riesgo. No obtendrás nada de mí. Señora Bo tomó una mala decisión. Señora Bo. Señora Bo. Son valientes, pero no pueden contra nosotros. No nos importa quién eres ni con quién estás. No dejaremos que la amenaces. Fart. Ahora, ¿quién no puede? ¿Fuiste tú? La verdad, también me sorprende. Vamos. Ayudemos a la señora Bo. No se muevan. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. Interfiere en los asuntos de los Lin Kuei. Márchense o enfrenten nuestra ira. ¿Abandonar a la señora Bo? Ni de chiste. ¡Ven aquí! ¿Quieres más? Me sobra. Debiste huir mientras podías. Lamentarás haberte cruzado con los Lin Kuei. Fight. Eres tú quien lamentará cruzarse conmigo. ¡Gracias! ¡Incompetente! ¿Eso funciona? Ya me harté de ti. Entonces vete, antes de que te aplaste como a los otros Lin Kuei. No podrás contra el gran maestro de los Lin Kuei. ¡Fight! ¿Seguro que eres un gran maestro? Interesante. ¡Un leo! ¡Por aquí! Señora Po, está inconsciente. Ay, no, está muerta. ¿Muerta? Aún no. Señora Po, ¿cómo...? ¡Kun Lao! Entonces, señora Po, ¿están listos? Un poco cabezas duras, quizás. Pero están listos. Sus ojos brillan. Soy Lord Lu Kang, dios del fuego y protector de la tierra. ¿Dios? ¿La tierra? La señora Bo los estuvo preparando para este momento desde que eran niños. Hoy, demostraron ser dignos de unirse a mis campeones. ¿Esta pelea fue... una prueba? De su habilidad y carácter. Sí. Li Hang, Kuai Liang. ¿Así que no son matones? Los Lin Kuei son un clan con siglos de antigüedad que se dedica a defender la tierra. ¿Dices tierra una y otra vez? ¿Hablas del planeta? Aún tienen mucho que aprender. El planeta homónimo es solo una parte de la tierra. La tierra es uno de muchos reinos que existen. Juntos, forman el universo. Los reinos pueden ser rivales feroces. Por eso necesitamos campeones que defiendan el nuestro. Cada vez falta menos para el gran torneo de artes marciales que enfrentará la tierra con el mundo exterior. Una vez por siglo, cada reino puede demostrar su fuerza. Si bien nuestros reinos están en paz, en el mundo exterior hay quienes preferirían la guerra. Nuestra victoria en el torneo apaciguaría su afán. Les enseñé todo lo que pude. Deben terminar su entrenamiento con Lord Liu Kang. ¿Más entrenamiento? Ellos no pudieron vencernos. ¿Qué? Estaban conteniendo sus golpes. Si no los hubiéramos contenido, no habrían sobrevivido. Vamos. Los monjes de la Academia Wuxi los esperan para continuar su instrucción. Estoy listo, Lord Liu Kang. ¿Y tú, Raiden? ¿Abandonar Feng Yan? Me necesitan aquí. La tierra te necesita, Raiden. Servirás mejor a la aldea como uno de sus campeones. Lo entiendo. Excelente. Nos reuniremos pronto. Pero antes debo reunir a otros campeones. Nos perdimos. Debemos volver y revisar la ruta. Es por aquí. El templo. El templo. Maldición, Alesia. Los dardos vinieron desde aquí. ¿Puedes abrirlo? ¿Sin matarnos? Esperemos que sí. Amén. Apágalas Sí, nos acercamos ¿Cómo es que todavía arden? Brota petróleo del suelo La cámara lo canaliza De algún modo Katara Bala Hizo escudo ¿Qué? Ah, hay metal en el suelo No es cualquier metal Es mercurio líquido Mierda, eso es tóxico Letal Pisa solo Donde yo ¿Qué dije? Lo siento Ahora no Saca los explosivos ¿Ese es el puente? Si lo haces bien Se va a caer Las Kalima ¿Son reales? No Sigue así Me encargaré de las bestias Perturbas el descanso de Katara Bala Ahora morirás No tengo tiempo para morir, loca ¿Estás bien? Sí ¿Estamos listos? Que viva la física Vamos Esto vale millones Debería estar en un museo No lo lograrás No lo lograrás No lo necesitas Estás muerto Hablando de eso Acabas de matar a mi mejor amigo Y yo no suelo olvidar Ni perdonar Fight ¡Suscríbete! Esta es por Pia Esta es por Pia Esta es por Pia ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está ese escudo? Aún no estoy derrotado. De hecho, sí. Es hora de irse a casa. ¡Torte! ¡Se queda! ¡Lo sabía! ¡Lo sentí! Tú también, ¿no? Templo de Katara, bala. Toma 39. Fin de cena. ¡Terminamos! ¡Steven! ¡Fue fantástico! ¡Gracias! Como en los viejos tiempos. ¿Y esta utilería? Jimbo se lució. Tú también, Johnny. Oye, sobre mi propuesta, lo de los zombies karatekas, me gustaría que fueran cuatro películas o una serie. Johnny, no. Tienes razón. Aquí no. Me cambio y paso por tu oficina. No puedo. Tengo que ver a los editores. ¡Marsha te llamará! ¡Genial! Dile a tu asistente que me llame. Eso fue genial, cariño. ¿Verdad que sí? Tenemos que celebrar. ¿Qué tal una fiesta privada? Johnny, tenemos que hablar. No eres la megaestrella de artes marciales que solías ser, cariño. Tienes la suerte de que Steven te debía un favor. En serio, Chris. Estamos bien. ¿Podemos hablar de los hechos solo una vez? Estamos quebrados. Tenemos que ahorrar. ¿Ahorrar? ¿En qué? Primero hay que vender este lugar. Necesito otro trago. Johnny, no podemos seguir así. Gastaste 10 mil en esa escultura, 30 mil en ese dron, y esta maldita espada costó 3 millones de dólares. Oye, Cento es historia. Esa espada viene de... ¡Ay! ¡Esa no es la idea, Johnny! Chris, cariño. Los protagónicos, el dinero, todo vendrá. La película de Steven es solo el comienzo. Por eso, no puedo ahorrar. Para tener éxito, debo proyectarlo. Si no, será el fin de Johnny Cage. No me casé con Johnny Cage. Me casé con John Carlton. Y daría lo que fuera para recuperarlo. ¿Chris? Vamos, Chris. ¿A dónde vas? ¡Diablos! ¿Qué te pareció eso, señor Estrellato? Gracias al cielo. Chris, cariño. ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué hiciste? Tu esposa se fue. Está bien. Y tú también lo estarás y cooperas. ¿Qué quieres? Sento. ¿Eres asesino a sueldo? ¿O conoces la historia de Sento? Lo sé. Es la espada de mi familia. No. No me creo que seas del Clan Tyra. Llevan siglos muertos. Muertos no. Ocultos. Con Sento en mis manos, saldremos de la oscuridad. Es un buen plan, excepto... por una cosa. Sento es mía. y no renunciaré a ella sin pelear. ¡Farce! Mi casa, mis reglas. ¿Y... ¿Tienes nombre o qué? Kenshi Takahashi. Sabía que no eras del Clan Tyra. No sabes nada, Cage. Hace 400 años, el Clan Tyra era una de las familias más importantes de Japón. Perdieron acento en la masacre del asedio de Aomori. Hubo sobrevivientes. Para ocultarse, cambiaron el nombre Tyra por Takahashi. Se unieron a los Bakuto por protección. Los predecesores de los Yakuza. De una familia importante a una criminal. Nos liberaré de la corrupción de los Yakuza. Recuperaré nuestro nombre y reputación. Pero mi clan no me seguirá a menos que demuestre que puedo liderar. Por eso necesito acento. Y ahí está. La policía de Malibu. Es una historia grandiosa. Falsa, pero grandiosa. Deberías pensar seriamente en ser guionista. Pero qué carajo. Buenas noches, Johnny Cage. Soy Liu Kang, el protector de la Tierra. ¿Podemos entrar? Ah, hoy no se filmará nada aquí. Eh, ¿están en el lugar correcto? Sí. Venimos por un asunto muy importante. Debemos hablar contigo y tu visita. ¿Qué? ¿Cómo es que lo conoces? Porque soy el dios del fuego. Chris Harpia. Buena jugada. Claro. Adelante. Los ojos brillantes son un buen detalle. Kenshi Takahashi. Un personaje trágico con una causa noble. Tus acciones de esta noche no hablan bien de ti. ¿Quiénes son ellos? Débelo tú. Son tus compañeros de escena. También sé de tus problemas, Johnny Cage. Vengo a ofrecerles a ambos un camino a seguir. Chicos, dejémoslo así. Chris se lució con todo esto, pero... La broma ya es demasiado obvia. No es una broma. Vihan, Kualian, por favor. De acuerdo, de acuerdo. Interpretaré mi papel en esta escena de artes marciales. La señora debe recibir lo que pagó. Está bien. Oye, tú. Oye, tú. Quítale las manos de encima. Dije que le quitaras las manos. Eso era necesario, hermano. Para ponerlo en su lugar. Era... Un Ichuli. Único. Bueno, no me importa si esto es una maldita broma. Cruzaron la línea. Fight. ¡Fight!